Fijate cómo quedó este vehículo de gran porte. Se trata de un colectivo que traía alrededor de 45 personas. Venía desde la provincia de Jujuy, rumbo a Córdoba. Y de acuerdo a la información policial, en principio a las 1 y 40 de la mañana, a la madrugada, un joven se cruzó, se está investigando cómo es que cruza esta autopista. Es una autopista en un lugar donde los vehículos vienen a una velocidad importante. El colectivo, esto está en investigación, lo rosa a este muchacho. Lamentablemente lo golpea, pierde la vida. Y en un intento el chofer de parar en la banquina, fíjate cómo la altura de esta banquina, el colectivo volcó y lamentablemente tenemos que hablar de tres personas que perdieron la vida. Tanto el joven que cruzó esta avenida de Circunvalación, una beba de tres años, Lore, sí, una beba de tres años, que lograron rescatarla de este colectivo, pero lamentablemente por las heridas, rumbo al hospital de niños, murió. Y hace unos minutos, también la lamentable noticia de que una mujer de 49 años, producto de las lesiones que tenía, perdió la vida en el hospital Padilla. Tenemos que hablar de más de 30 heridos que fueron repartidos en los diferentes hospitales. Que hay dos hipótesis de lo que podría haber sucedido. Una esta que te comentaba, que se cruzó este muchacho que pierde la vida, que el colectivo lo impacta. Hay versiones de que este joven habría intentado quitarse la vida o que estaba cruzando por este lugar, que es un lugar peligroso, que prácticamente no está marcado para que pueda, digamos, encenda Piotonán y para que pueda cruzar absolutamente nadie. Hay Guarraí por alrededor de esta avenida de Circunvalación. Y la otra es que se haya cruzado algún vehículo y que el propio colectivo, por intentar esquivarlo exactamente por una mala maniobra, se fue hacia la banquina y terminó volcando. Gracias por ver el video.